Esta es la sociedad de mi carro después de Ambition, han pasado muchos días y no he podido lavarlo y hoy no va a ser la excepción no me va a dar tiempo porque acabo de llegar al festival internacional de diseño edición número 7 y quiero mostrarles cómo anda todo por allá I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky, goodnight Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again Just run away with me, darling Bueno, Trash nacido hace como 5 años y medio, tengo una asocia, Marcela, y un día estamos hablando de la fatalidad de las bolsas plásticas y de que queríamos hacer algo propio al mismo tiempo, como en la misma conversación. Duramos 6 meses investigando hasta que hicimos el primer producto. Nosotros recolectamos bolsas plásticas y pues las convertimos en accesorios de uso diario. Entonces, el año pasado logramos investigar más de 15 mil bolsas plásticas y 300 kilogramos de lona también, porque los productos, por ejemplo, tienen lona reciclada de todo. Ustedes se acuerdan que les había contado que mi billetera estaba destruida. Es una vergüenza para el ser humano, una vergüenza para los hombres que usamos billetera. Es esta, ustedes la conocen. Entonces ya encontré dónde reemplazarla y es con Trash. Y por recomendación de Estela que me voy a llevar esta, que si se dan cuenta, es el rótulo de Fabulous Las Vegas, pero es muy sutil, entonces, de nueva billetera. La marca John Howard es una marca nacional costarricense, donde las telas son importadas, pero tratamos de que la confección y el diseño sea 100% nacional, de forma de que las telas son importadas, artesanal. Las camisas son 100% algodón, con más de 300 hilos, que se acomoden a los microclimas de Costa Rica y también a tu cuerpo. Si te está haciendo calor, te mantienen fresco. Si te está haciendo frío, te mantienen un poco a temperatura caliente. Sirven para el verano, sirven para el invierno. Los diseños son exclusivos y clases únicos. Hacemos repeticiones de 1 a 5, o tratamos que el 98% de la producción sea exclusiva. Bueno, por aquí salí regalado por John Howard. Una chema que está increíble. No sé si lo pueden notar, pero son gatos. Son gatitos como tipo de origami, increíbles. Bueno, nosotros somos Cartechepe, la verdad es que hacemos tours de la ciudad con alto nivel ahí de historia y cultura, también llevando a la gente de fiesta, que es lo más importante. Se trata así como de dar a conocer a Chepe de una manera diferente, pues viendo que en San José hay mucho que hacer, viéndolo de un lado diferente, cambiando totalmente el concepto de lo que es Chepe en realidad. Y bueno, como siempre este proyecto se ha tratado de inspirarnos otra vez en el futuro, para crear un mundo mejor, un mundo más inspirador. Les agradecemos a todos por haberme venido. ¡Muchas gracias! Cuando pensamos en el festival, lo primero que hicimos fue entender un poco la dinámica, digamos, de otros lugares donde esto se hacía y nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, Canes, que era un pueblito de pescadores, y a un alcalde se le ocurrió hacer un festival de cine. Y en este momento Canes básicamente vive todo el año de festivales. Y eso como que realmente empezamos a pensar qué pasaría si eso lo pudiéramos trasladar a un contexto latinoamericano. Una posición geográfica privilegiada, estamos en el centro de todo también. Turísticamente ya está posicionado, climáticamente está súper bien, socialmente, económicamente estable. Ni hablar de la biodiversidad que ya de todas maneras está ahí, ¿verdad? Y que es un atractivo gigantesco. San José, por otro lado, que es una ciudad que está pasando por un proceso de renacimiento, es muy fácil reinventarla. Lo que hay que lograr hacer es articular con las partes adecuadas, estatales, privadas, las iniciativas civiles, para que converjan en una sola agenda. Entonces, a partir de que empiecen a suceder esas cosas, no solamente a través de festivales, sino sobre todo de estar trayendo referentes de todas partes del mundo acá. Nos sigue poniendo en el Anapalestra, como un país innovador, como un país de atractivo, de capital intelectual. Bueno, aquí me encontré con una youtuber, amiga, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? Ana, está un poco encandilada porque está muy soleada. Ana Berperioni, sí es. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Ana Berperioni. Bueno, ahorita vamos a volar el drone. Porque Ana tiene un drone. Un drone, sí, aquí. Un drone grande. Acá, el drone. Este, y el René me va a ayudar. Bueno, yo espero que me ayude. Yo la ayudo volviendo, eh. Vamos a ver cómo nos va. Que no se diga que las mujeres son malas conduciendo, ojo. ¡Woo! ¡Woo! Este fue el final del Fit 7. Y de las barras que más me cuadran del Fit, es como está abriendo camino en Costa Rica para posicionarnos como un país de festivales. Yo creo que esta es la clave. Ser el Cannes de Latinoamérica. La gente puede decir, ay, jamás, ¿cómo Costa Rica va a ser igual que Cannes? Igual de grande, igual de importante. Sí puede. Sí podemos porque tenemos un montón de factores para que el Fit se replique en muchos campos. Ya está pasando, ojo al toque. Este fin de semana estaba el Jungle Jam, que es un festival también. Estaba el Decompression, que es parte del Ambition. Y estaba el Fit, o sea, hay demasiadas cosas pasando. Hace poco pasó el Ambition Festival, hace poco pasó el Picnic. Yo creo que Costa Rica en serio puede ser un hub, un centro de festivales que atraiga a personas de todo el mundo especializadas en su campo. Entonces, ese sueño ya no es tan sueño. Se está empezando a ver mucho en Costa Rica y vamos a seguir creciendo. La verdad es que todos apoyemos estas barras. Le damos la negatividad de lado y creamos que Costa Rica puede ser tan grande como Cannes. Por aquí nos despedimos con Ana Bertarioni. Chao, chao, buena vida. Sigan en su canal de YouTube, por ahí les pongo los links. Vayan a ver mis vlogs del Fit también porque están súper chivas. Top a top. Calidad top a top. Exacto. Y nada, este, vamos a hacer lo que hace Ana en los videos. Ajá. Que es poner la mano en la lente. Sí, para despedirse. Así que, chao. Un saludo para Adrián José Alpizar Rojas de la Notification Squad. Chao, chao, chao. Un saludo para ella. Gracias.